Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal los secretos de Marquiño MDM hoy les traigo una nueva receta que se llama los bolones de maduro asado con chicharrón espero que lo hayan saboreado alguna vez y si no los invito a que lo preparen esta ecuación así que antes de pasar a los ingredientes que vamos a utilizar para este platillo les voy a enviar unos saludos a aquellas personas que nos han estado comentando y publicando nuestros vídeos en pedernales a la señora lupita mera en calceta a la señora anita pinargote así mismo también en calceta a la señora mar y macías y acá en quito al señor marlon plasencia así que a continuación vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso bolón de chicharrón con maduro asado tenemos la grasa que ya previamente grasa de cerdo la tenemos previamente ya picada vamos a utilizar aquí bueno están los maduros que al final vamos a asarlo tenemos el agua para preparar nuestro chicharrón tenemos la sal que vamos a utilizar para preparar el chicharrón también al gusto vamos a aplicar vamos a poner tenemos dos cucharadas de pasta de ajo una pizca de pimienta este culantro o hierbita lo vamos a reservar porque es para agregarle adicionarle a nuestros chicharrones o al bolón cuando ya lo vayamos a preparar ya ahora algo de ahora en adelante en todos los vídeos vamos a agregar un ingrediente que es muy importante que a veces que nuestras madres lo han utilizado siempre porque ellas con cualquier cosa han preparado una comidita y uno la encuentra sabrosa deliciosa y uno dice mamá que le pusiste entonces ese secretito saben cuál es y le vamos a poner también eso una pizca y los invito que ustedes también pongan ese secreto porque eso le da mucha realce a nuestras comidas es esto esto le ponen nuestras madres a la comida el amor esto nunca debe de faltar bueno está lo hemos puesto para simbolizar en arroz pero ahí está la frase amor ya entonces ese ingrediente nunca debe de faltar así que vamos a la preparación agregamos el agua a nuestra fuente ya le he tenido un poco ya hirviendo el agua ya para ganar tiempo a continuación agregamos nuestra grasa de chicharrón la grasa listo le ponemos sal al gusto le ponemos dos cucharadas de pasta de ajo y una pizca de pimienta nos faltaba una rama de cebolla blanca y llevamos a la fuente para ponerla a hervir bueno como ya pusimos a cocinar nuestra grasa hasta eso ya va avanzando nosotros a continuación vamos a tener ya pelados nuestros maduritos para ponerlos a asar quería indicarles que por favor tendrán mucho cuidado cuando están maduros así muy muy negro o sea ya muy madurito que se dice no es tan conveniente para hacer el bolón el apropiado ya entonces más o menos este punto es no este término para hacer el bolón así salen este término es el punto para hacer el bolón demasiado maduro no es tan conveniente a mucho cuidado ese tipo hay que tener mucho cuidado ya como vemos ya nuestra grasa está se ha secado casi el agua se ha consumido y está casi al punto de formarse nuestro chicharrón todavía tenemos que esperar un poco más hay que secarse más todavía bueno ya está casi listo nuestra nuestro chicharrón ya ha botado a suelto toda la grasa que necesitamos que lo haga ahora vamos a proceder a retirarlo bien amigos como vemos ya tenemos nuestro chicharrón hemos retirado la grasa lo hemos hernido y esta parte de la grasa es importante porque vamos a utilizar para sazonar nuestros bolones prepararlos y tenemos a continuación este matiancho que es algo típico de nuestra tierra manavita y en este vamos a majar nuestros maduros y vamos a hacer los bolones de maduro con chicharrón ahora vamos a retirar nuestros maduros que ya deben de estar en el horno con mucho cuidado porque siempre puede estar caliente uno se puede quemar las manos hay que utilizar bueno con mucho cuidado no listos nuestros maduros vamos a preparar los bolones vamos a poner dos maduros por bolón empezamos a majar como siempre mi ayudante tengo también la piedra del río pero en esta ocasión voy a ayudar a majarlo con este vasito en esta forma si puede hacer el favor que mi ayudante en este enroque aquí por favor ya listo vamos a proceder a ponerle un poquito de grasa hay dos formas voy a preparar de dos formas el bolón a rellenarlo y el otro mezclado en esta ocasión lo voy a hacer mezclado procedemos a ponerle el chicharrón y le ponemos para decorar hierbita tengo mis manos lavadas así que vamos a utilizar las manos para armar nuestro bolón y tenemos de esta forma preparado nuestro bolón listo ahora vamos a preparar de la otra forma como vemos ya concluimos con este bolón en esta forma de preparar de prepararlo ahora quería indicarles que también este bolón ya queda allí no hay necesidad de freírlo como en el bolón de verde porque este es un bolón de maduro allí concluye este esta preparación ahora le voy a enseñar la otra forma o la otra forma de rellenar nuestro bolón ponemos dos maduros nuevamente y los majamos igual que como decimos en el procedimiento ya majamos, majamos bien bonito le ponemos una cucharadita de la grasa de el cerdo que nos había que nos había dado la grasita ahora sí ponemos en este caso la hierbita y le majamos que se mezcle la hierbita ahora sí vamos a preparar el bolón con nuestras manos tan limpias y armamos nuestro bolón vamos a rellenar el bolón ya cogemos el chicharrón y formamos así, de esta manera vamos a ponerle un poco más no necesitamos poner sal porque lógicamente los chicharrones están salados y hay una combinación así como se dice una mixtura rica, deliciosa es entre sal y dulce listo como ven esta presentación no muestra el chicharrón por fuera sino va interno este sí tiene el chicharrón por fuera ya entonces vamos a degustar el chicharrón el bolón y lo vamos a acompañar con una rica como siempre una rica tacita de café usted puede hacer también café con leche muchos lo acompañan con una tacita de café con leche yo en esta ocasión lo voy a acompañar con una tacita de café así que vamos a degustar vean y y y y y y y y y Delicioso Atrévanse, háganlo y no se olvide Voy a acompañarlo con una tecita de café Y el ingrediente principal Ya saben, no se olviden Este es el ingrediente principal Póngale esto Y bien amigos Hemos concluido la receta del delicioso Bolón de maduro asado con chicharrón Así que no te olvides de suscribirte Darme like y activar la campanita Para que te sigan llegando nuestros videos Porque pronto volveremos con nuevas recetas deliciosas Así que nos vemos